¿Necesitas vender más y no sabes cómo hacerlo? En CBA TV te ofrecemos más que publicidad. Somos tu herramienta ideal para poder llegar a tus clientes y posicionarte en la mente de ellos. Contáctanos y consulta con nosotros cómo poder apoyarte. Somos CBA TV, tu canal con espacio para todos. ¿Has pensado que puedes compartir tu vida y extenderla de otros con una donación de sangre? Donar sangre es cuidar del prójimo. Aumenta la esperanza y calidad de vida de las personas con enfermedades graves. Solo con donaciones de sangre, voluntarias, periódicas y altruistas, se puede garantizar un suministro adecuado de sangre. Se necesitan alrededor de 500 donaciones diarias para cubrir la demanda de los hospitales. Comparte tu vida. Dona sangre. La sangre nos conecta a todos. Gracias por donar sangre. Gracias por salvarme la vida. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas. Fiebre alta. Tos. Generalmente seca. Dolor de cabeza. Dolor de garganta. Congestión nasal. Dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Aviso importante. CBA comunica a sus abonados de los servicios de televisión por cable e internet que la fecha máxima de pago es el 5 de cada mes. En caso de no realizar a esa fecha el pago, se cobrará un recargo de 20 lempiras. Los cortes de internet se realizarán las fechas 6 de cada mes. Para mayor información, contáctanos a nuestro correo electrónico servicioalcliente arroba cbahn.com o llámanos 3358-0793 en Santana. 3144-9136 La Masica. 3162-179 San Juan Pueblo. CBA Cubierto. El Centro de Atlántida. Cuidado. Si tiene tos con flema o gargajo por más de 15 días, debilidad o cansancio extremo, pérdida de peso, fiebre, sudor nocturno o dolor en el pecho, podría ser tuberculosis. Vaya de inmediato al establecimiento de salud más cercano. El examen y el tratamiento son gratuitos. La tuberculosis se cura si se termina el tratamiento. Honduras libre de tuberculosis. La hepatitis A es una infección viral frecuente que afecta el hígado y se transmite al consumir alimentos, agua o bebidas contaminadas por heces. Se puede prevenir lavándose las manos con agua y jabón, después de ir al baño y antes de comer, lavando las frutas y verduras, consumiendo agua segura, alimentos bien cocinados y vacunándose los niños de 12 meses, a quienes se les aplicará una sola dosis de la vacuna hepatitis A. Si la hepatitis A en tus hijos quieres prevenir, al establecimiento de salud debes asistir. Por nuestras familias, vacunemos hoy. Gobierno de la República. El zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar. Porque es quien transmite el zika, el dengue y chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, bailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el zika derrotar, los creaderos del zancudo debemos eliminar. Desde los estudios principales de CBA TV, aquí inicia Noticiero CBA Meridiano, con las noticias más impactantes del día. Noticiero CBA Meridiano. Noticiero CBA Meridiano. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una edición más de su noticiero CBA. El noticiero El Centro de Atlántida, hoy es viernes ante sala de fin de semana. Un día muy bonito, muy especial y queremos agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad que nos da de llegar completamente en vivo hasta la intimidad de su hogar. Saludamos a todos los amigos que están conectados con nosotros, ya sea a través del Facebook o a través de nuestro circuito cerrado de cablevisión del Atlántico. También a la gente que nos ve ya en Arizona, en Arizona Cablevisión, verdad que ya estamos llegando al casco urbano de Arizona. La otra semana estaremos llegando a otros lugares y obviamente saludamos a todos los amigos de aquel sector, el alcalde, al señor Serrano y a todos, todos los amigos del casco urbano de Arizona. Bueno, próximamente estaremos planificando también poder hacer mediante la voluntad de nuestro Padre Celestial unos programas completamente vivos de aquel lugar. Así que gracias, gracias a todos, Dios les bendiga, gracias por formar parte de este noticiero. Nuestro número de teléfono es 9648-4336 para que usted pueda participar, ya sea en denuncias, comentarios u opiniones. Siempre es un placer y privilegio poder estar con ustedes. Hoy tenemos importante información, arrancamos con nuestros titulares. Estuvimos en la Unidad Municipal de Salud de la Masica Atlántica con la doctora Marlene López. Nos da detalles interesantes del trabajo y los últimos casos COVID y el trabajo que están haciendo en los triajes y también en las brigadas médicas de la Fuerza Honduras. Estuvimos en el enrolamiento, la nueva sedulación se está llevando a cabo en el Naranjal. Esto con la expectativa de tener la lista para que en las elecciones internas las personas puedan votar y elegir a las personas que tienen de cargo o que van o optan por cargo de elección popular. Además, nuestro compañero Delmer Quirós tiene importantes denuncias que ha cubierto acá o que tiene en noticia, plasmadas en noticia en nuestro noticiero. Así que más adelantito estaremos completamente en vivo también con nuestro compañero Delmer Quirós, que dialogó con el pastor Juan Ramón Martínez, hace un reclamo que necesitan pues la reparación de calles. Y además de esto, Delmer tendrá un contacto completamente en vivo con el influencer hondureño de aquí de la ciudad de La Ceiba, del municipio de La Ceiba, creo que vive en Corozal, el influencer Lamore, le dice, está aquí en San Francisco en Multiservicio La Bendición, ¿verdad? Así que más adelante lo tendremos completamente en vivo ya, nuestro compañero Delmer Quirós está haciendo todas las gestiones para empezar a trabajar en relación a esa entrevista. Mientras tanto, tenemos estado del tiempo que les vamos a dar a continuación, ¿verdad? Tenemos un día, por cierto, hoy bastante soleado y saludamos a todos los amigos que a través de las redes sociales nos están ya viendo y también nos están dando sus puntos de vista. Buenos días, dice, no hay cable aquí en la frutera el miércoles. Bueno, en la frutera no hay cable porque creo que si me habla de la frutera vieja, ahí se levantó todo el sistema, ahí solo hoy por caja digital. Tiene que venir acá a solicitarlo a la oficina de Santa Ana. 33 grados es la temperatura máxima con una mínima de 26. Actualmente, según el pronóstico del tiempo, no hay probabilidades de lluvia para el día de hoy, va a ser un día caluroso para mañana, sábado y domingo, pues tampoco hay probabilidades de lluvia. Esto, según nuestra aplicación, también tenemos el estado del tiempo por parte de COPECO. Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy, viernes 28 de agosto. Hay una cierta mejoría en la mayoría de las regiones del país, sin embargo, la zona intratropical de convergencia estará generando algunas lluvias siempre en la zona sur, suroccidente y occidente del territorio nacional. El resto de las regiones tendremos algunos chubascos aislados debido al proceso que viene desde el Caribe, los vientos acelerados del Caribe. Las temperaturas para esta tarde máximas, hasta 34 grados en la zona de San Pedro Sula, 32 para la región norte, esa zona de Ceiba, Tela y la de la Bahía. También aquí en Tegucigalpa tendremos temperaturas máximas de 28 grados en horas de la tarde y al amanecer 18 grados centígrados. El oleaje estará de 2 a 4 pies en el Caribe y en la zona del Golfo de Fonseca estará de 3 a 5 pies. Esta es la información metodológica que les tenemos actualizada. Soy Walter Aguilar desde Senados de COPECO. Bueno ya estamos de regreso, tenemos, no escucho nada, no sé si estoy en vivo o no, si tengo audio o no tengo. Ok, ahí, hay que, bueno gracias, tengo un mensaje de texto aquí que quiero leer. Gracias dice Osman por informarnos cómo hacer en la frutera vieja si levantar un cable. Bueno, tienen que venir aquí, tienen que venir a la oficina principal de Santa Ana para, obviamente, aquí le van a dar mayores detalles, ¿verdad? Todo, este es un proceso de cambio y tenemos que llegar al cambio de digitalización. Y obviamente, pues, es muy importante que usted como abonado venga a la oficina y aquí le van a dar mayores detalles. Ya tenemos listo a nuestro compañero Delmer Quiroz que está con el famoso influencer Lamore. Lamore dice, no emprendes porque no querés. Esto es muy, pero muy interesante porque hoy en día el estar emprendiendo un negocio, una actividad como esta de influencer, causa mucha sensación. Aparte que la gente le ve la jocosidad, pero yo asumo que Lamore, o como tenga el nombre, no sé Delmer si le puedes consultar el nombre de él, ¿verdad? Porque solo lo conocemos con Lamore. Es una forma de empleo, una forma de trabajo y eso llama mucho la atención. Adelante Delmer, te escuchamos. Este es un contacto en vivo, CBA TV. Este es un contacto en vivo, CBA TV. Estamos totalmente en vivo desde aquí, desde el restaurante La Bendición de Dios. Y es que estamos hoy con el nombre popular Lamore, pero él tiene su verdadero nombre. ¿Cuál es su verdadero nombre? Saúl Fox. Saúl Fox. También hoy estamos aquí con Brian. Brian de aquí, Brian Ruiz, ¿verdad? Brian Ruiz. Brian Ruiz de aquí de San Francisco. Sí, aquí de San Francisco. Y estamos haciendo un punto, Brian. Es que el fey, la peluca y todo son iguales, como fueran gemelos. Así dicen. Dicen que él se parece a mí, dicen. Pero no sé si es verdad, ahí se los dejo a criterio de ustedes. ¿Cómo estás, Lamore? No, no, pues aquí, desde que llegué aquí a San Francisco, que de hecho me han entendido muy bien, sentir ese afecto de las personas de cada lugar que visito, pues lo hace sentir a uno de lo mejor y muy especial. Entonces, lo primero que me dijeron cuando llegué a San Francisco, me dicen, More, aquí tenés un gemelo. Y yo dije, tráiganme, lo quiero conocer. Y aquí está el gemelo de la More. La More, le voy a decir, el More, lo voy a decir yo. ¿El More no? El More, no, el More, lo voy a decir yo y la More, él es el More. ¿Y lo puedes andar, llevar algún...? Sí, sí, claro, claro. Vamos a ver en qué evento de esto lo montamos para presentarlo también. ¿Y cuando tengas dos eventos juntos, puedes ir a la una y vosotros? Sí, me puedes, me puedes, puede llegar ahí, solo que tienes que aprender las técnicas. El Oli, el Oli. No, entonces, solo hay que, hay que, solo hay que entrenarlo. Ya sabes, las técnicas, no emprendes porque no querés, para el norte, sur, este, oeste, son técnicas que, voy a ver, para el emprendimiento. ¿Ya te la aprendiste? Ya estamos, ya estamos, todo es un proceso, More. Claro, claro. More, es un enorme placer tener a... Sí, no, y bienvenido al pueblo. Aquí es una humilde comunidad, ¿me entendés? Y aquí sos bienvenido en este local y en el que vos querás, ¿me entendés? Y le damos las gracias al dueño, que es a Nelson, el propietario de la Solinera y Restaurante La Bendición, ya que es una bendición que él haya podido traerte aquí, ¿me entendés? More, vamos a contar el inicio. ¿Cómo inicia la More? Nos contabas estas cámaras, ¿cómo fue el proceso en esto de la pandemia? Es vez que la gente se pone, se sienta y más bien se quiere morir por contagios del COVID. La More inicia en esto y hoy, pues, la fama. Mira, la More, pues más que todo es un personaje de humor y comedia que ha venido a darle esa alegría al pueblo hondureño. Más ahora en estos momentos, ¿no? Que es muy difícil la situación, tanto que estamos viviendo en el país, como que estamos pasando también un estrés humanitario. Entonces, para mí es necesario que la gente sonría, por lo menos aunque sea un minuto al día. Y la More nace de la pandemia. La More nace de donde todo el mundo se sentía. O sea, me acuerdo los primeros días de que se dio la noticia y se declaró el COVID a nivel mundial. O sea, había una tensión en todo el mundo, no solo aquí en Honduras, sino que había una tensión en mundial, donde todo el mundo, me acuerdo que la gente no salía, las calles estuvieron vacías por más de semanas, porque eso vino a impactar el mundo de una manera bien cruel. Entonces, fue ahí cuando se me ocurrió, estando encerrado, pues, o sea, la mente fresca, sin pensar en nada más que la problemática que estamos teniendo en el país y al nivel mundial, fue que se me ocurrió hacer videos. Luego fue donde hice el primer video, donde fue un éxito, tuve la aceptación de la gente, luego fuimos creando lo que es una página oficial para seguidores y, pues, de ahí viene la raíz del éxito. Claro, es importante poderle inculcar a las personas, More, también que no, las redes sociales o los celulares y todo eso, no solo para estar chismeando. Sí, como digo, uno tiene, o sea, que no emprende porque no quiere, siempre lo he dicho, hoy en día todo el mundo tenemos acceso a lo que es la tecnología y si podemos usar la tecnología para bien, pues, podemos usarla a nuestro favor y generar a través de eso, pero es, como te digo, es mente de cada quien, yo lo vi desde ese punto de vista porque antes la tecnología era bien corta, la tecnología antes no todo el mundo tenía acceso a darle uso de la tecnología. Hoy en día cualquiera puede tener un teléfono celular, hoy en día cualquiera tiene una cuenta de Facebook y todas esas son plataformas por las cuales si vienes y haces algo, puedes generar a través de eso. Y pues, yo me atreví, me atreví a hacerlo y pues, como te digo, gracias a Dios, pues ya hoy tenemos lo que es la aceptación del público y tenemos una comunidad en cada plataforma digital, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, tenemos una comunidad muy grande, te digo que con más de 100.000 seguidores en cada plataforma y pues, gracias, gracias al público que es lo que nos ha hecho crecer y son los que están ahí apoyando siempre. More, como te dice, todo es un proceso porque una vez que están metidos, tienen que estar ocurrencias, tienen que salir cosas, tienen que haber prácticas, tienen que haber un montón de cuestiones e ideas para poder estar siempre manteniendo ese público en las redes. Sí, detrás de un personaje, detrás de una página va mucho trabajo que no solo es de venir y pararse frente a una cámara, también hay que tener lo que es la parte creativa y tener ese humor para hacer reír a la gente. No, creo que eso ya es un don, un talento que Dios nos ha dado y es aprovechar. Oye, es como los futbolistas, pero hay que estar en práctica siempre. Exactamente, sí, entonces siempre he dicho, toda persona que tenga su talento, que la aproveche y la use para bien y por medio de ese talento que se pueda sustentar, que se pueda comer, que pueda vivir de su talento, porque para eso Dios nos da un talento. Y de hecho siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, pero creo que es parte de todo eso. Tampoco vamos para el mundo, son los colores y si a ti te gusta el color verde, no significa que a mí me tiene que gustar. Entonces estamos conscientes también de que nuestro personaje no es que le cae bien a todo el mundo, porque cada quien tiene sus gustos y cada quien tiene su manera de todo. Pero no, no, tranquilo, ahí estamos, las personas que están apoyándome, ahí están siempre, gracias a eso. Y pues aquí estamos siempre llevándole ese humor limpio a la gente. More, ya para despedirnos, ¿hasta qué horas estarás acá para que toda la gente que quiera venir a conocerlo en persona, pues puede venir aquí a la gasolinera o al restaurante, la bendición de Dios? Tenemos un horario establecido de 10 de la mañana a 1 de la tarde, donde vamos a estar interactuando con seguidores que siguen nuestra página, con la gente que nos sigue aquí en el local. Vamos a estar aquí de 10 a 1 de la tarde, vamos a grabar videos aquí, de hecho vamos a involucrar a algunos panes que quieran meterse en el video, y más que todo interactuando con ellos, ¿no? Y gracias a mi bendición de Dios que fue que nos trajo, nos trajo acá, ¿verdad? Él se contactó conmigo y aquí estamos. Esto es totalmente exclusivo para la bendición, y gracias a ustedes por también darme la cobertura en su canal, ¿no? Saludos ahí a todos los televidentes del canal y que siempre sigan apoyando todos y siguiendo la página del canal también. Así que gracias, amores. Les pedimos también a Brian, que Brian, miren, si ustedes pueden verlo, las pantallas están idénticos. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente, Brian? No, que todo el que quiera venir a conocerle a Amores en persona, aquí está todavía en la gasolinera la bendición, aquí los estaré esperando él con mucha alegría y darles un poquito de él y para que lo conozcan en persona también. Ok, y también tenemos al chef, que ustedes pueden venir y deleitar de los platillos. Hoy tenemos platillos exquisitos, ¿de él? Claro, siempre, como siempre, estamos tirando la cara por la ventaja, como él ha dicho. Pues gracias a Dios estamos trabajando, estamos activos, aquí nos estamos esperando, pues hoy tenemos a este influencer de redes sociales, como es Amores, pues por patrocinio del multiservicio de la bendición. Saludamos a Nelson, en nombre del sacrificio, por traer estos, alegría, y hay muchas personas aquí ya que han visto y están tomando esas fotos con Amores. Ah, sí, ahí están, han venido muchos jóvenes, más a los jóvenes les atrae, que pasan más activos en las redes sociales, han venido a tomarse fotografías, videos, mandando saludos, vamos a prepararle un plato especial, vamos a, tenemos también, estamos activos aquí en el área de bufet, en lo que cualquier... Un especial para los Amores. Un especial, vamos a ver una langosta ahí al ajío. ¿Y le gustará? ¿Le gusta la langosta, Amores? Vamos a preguntarle, vamos a ver si le gusta. Dije que sí. Bueno, ¿qué más le podemos decir al público? No, no, que aquí estamos, estamos activos desde 8 de la mañana a 8 de la noche, ya estamos coordinando todo, para que brindarles un mejor servicio, un mejor sabor en las comidas, estamos dispuestos a atenderles de la mejor forma. Gracias, Denis. Bien, pues, estamos desde aquí en este sector, y aquí podemos observar todo el equipo, todo el staff, que anda la Amores, y un montón de personas también. Nelson, aquí tenemos a Nelson, que es el que ha traído la alegría. Nelson, un enorme sacrificio, pero es bueno traer la alegría, y contactando también el gemelo de la Amores. Bueno, primeramente, le damos gracias a Dios, va a ir al canal 9, va, de CBA, porque siempre ha estado él, siempre con uno, va, en cualquier movimiento, cualquier cosa, siempre CBA está ahí, es el número uno, va, del pueblo, y también del país, va, internacionalmente, también por las redes sociales. Traemos el Amores, va, por la situación que está pasando en el país, va, que ustedes sabemos que, por la pandemia y todo eso, pero también nosotros nos enfocamos a, a estar con esto, de tener miedo, va, uno hay que tener precaución, tener las medidas como debe de ser, va, y no tener miedo, porque esto son cosas que, que están escritas en la Biblia, que va a pasar, pestes y todo, entonces, uno solo hay que pedirle a Dios, y recomendarle a Dios, va, que lo cubre, que lo guarde, que él es el único, y él sabe el destino de cada uno de nosotros, y tenemos el amor aquí, para las personas que quieran venir, oye, gratis la bañada, el que quiere venir a bañar, tomase un video con la Amores, una foto, pues aquí estamos, y tenemos la comida también, va, ya abrimos, ya los negocios los tenemos abiertos, ya de lo que es de la, el bañario, y, y el restaurante, todo lo tenemos de las ocho de la mañana, hasta las ocho de la noche, siempre con medidas, va, con la, con la medida de bioseguridad, la gente quiere que trae su mascarilla, solo en el momento de bañar, no, no la cantidad de gente, quiere que ser remodelada, y, y al salirse del bañar, y todos están en su mesa, quieren que ande a su mascarilla, solo en el momento de bañar, quieren que quitarse la mascarilla, y tener todo con, con, con medida, la distancia, todo eso lo tenemos. Importante en el, esta situación también, ustedes proveiendo, eh, lo que es, trabajo, tener la población, tanto en San Francisco, como en Santana. Si, le damos gracias a Dios, para que, todos los empleados que yo tengo, va, ni uno, ni uno saque, va, siempre en el momento, difícil, aunque, digamos, tan sea, para, para, para pagarle ellos, pero lo importante, es que, ni uno ha salido, todos, hayamos dado más empleo, a las personas, con la situación, que estamos pasando, pero, cuando uno lo hace de corazón, Dios lo bendice a uno, cuando uno lo hace de amor, y Dios sabe, que uno no es una persona, va de, de, ah, la voy a dar a este, es todo, no, es que uno lo hace de amor, de corazón, lo hace, y, y a las personas también, el que quiere también, un evento, un cumpleaños, una boda, ya tenemos todo el escenario, para, para poder venir, y, y hagan su evento, porque es grande, tenemos, mesas, tenemos sillas, tenemos 150 sillas, con las mesas, y todo, importante, y todo es un proceso, que le podemos decir, como dice el amor, todo es un proceso, todo es un proceso, como dice el amor, va, pero, dale gracias a Dios, primeramente, va, porque él es el único, que, que uno queremos que pedir, y confiar en él, va, y, y aquí estamos activos, como, como siempre, bien, pues, gracias Nelson, y gracias a todos los amigos, con estas imágenes, que tenemos, desde aquí, del sector, de San Francisco, del restaurante, la bendición, y la gasolinera, nosotros, nos, vamos, con estas imágenes, de la comida, nos vamos, hasta allá, hasta estudios principales, con ustedes, Osman, buenos días, y seguimos, este es un contacto, en vivo, CBA TV, bueno, gracias Delmer, por este interesante, reportaje, desde San Francisco, Atlante, restaurante, la bendición de Dios, a ver si me trabaja, rápidamente, la foto, de Brian, con Saúl, verdad, que para verles el parecido, porque me están escribiendo, por las redes sociales, y me dicen, de que es cierto, que si se parecen, y si, tienen bastante, prototipo, verdad, saludamos a Brian, Rápalo, verdad, y nuestro buen amigo, saludos Brian, saludos a Delmer, saludos a Nelson, dice saludos patrón, le mandan a, Kering Monroy, dice que si se parecen, que si se parecen, Brian, y Saúl, o el influencer, verdad, que su caracterización, le dicen la moreita, de la fotografía, si se parecen, tienen bastante, nada más que Brian, anda más, más barba, y la more anda, como más pelo, así que si usted quiere ir, a tomarse una fotografía, con Saúl, pues vaya, al restaurante, la bendición de Dios, aquí, en San Francisco, Atlante, está el influencer, más conocido, como la more, para que usted pueda fotografiarse, verdad, conocer su, su trabajo, que es muy importante, ya lo escucharon, verdad, nació a raíz de la, de esta pandemia, y me gusta lo que dice la camisa, no emprendes, porque no querés, y es cierto, hoy en día, nosotros, y a ver si me trabajas, algunos videos, hay Christian, que tiene, el influencer, verdad, mucho trabajo, hemos visto, bueno, yo sigo su página, hemos visto, algún trabajo de él, alguno, en la medida de las posibilidades, por ejemplo, este video, fue impresionante, causó, sensación, creo que había otro también, donde sale una bicicleta, y aparentemente, un, una persona, que andaba vendiendo guineos, le interrumpió, en la grabación, verdad, desde ahí empezó, a hacerse, más conocido, este influencer, verdad, que obviamente, pues, como él dice, hay que tener gracia, hay que tener, talento, y él tiene el talento, de humor limpio, y hacer, pues, reír la gente, verdad, así que, esto es muy importante, y el trabajo, pues, ya viene, con la responsabilidad, que él hace, verdad, así que, que bien, y que bueno, y como todas las personas, pues, asumimos que, a algunos no les gusta el personaje, o la caracterización, que él hace, pero eso es normal, verdad, este es un trabajo, que hace Saúl, y es de, admirar el trabajo, que él hace, verdad, así que, saludos a Saúl, a Lamore, que está ahí, en Restaurante La Bendición, hoy, como dijo Nelson, el balneario, es completamente gratis, vaya, y aproveche, la oportunidad, que está ofreciendo, Restaurante La Bendición de Dios, aquí en San Francisco, Atlántida, y donde hoy, está el influencer, más conocido como Lamore, para que usted, se pueda hacer un video, o una fotografía con él, verdad, así que, que bien, en poco tiempo, más de 100 mil seguidores, este es un trabajo, muy, muy, muy importante, vamos a ir a la pausa comercial, al retorno, vendremos con más información, tenemos, este fin de semana, cargado, de importante información, así que no nos cambien, ya regresamos, problemas con tu celular, o tu equipo tecnológico, lo mejor en tecnología, calidad, y los mejores precios, los encuentras, en Nexus Tech Service, te ofrecemos, computadoras, de escritorios, y portátiles, celulares, accesorios, suministros, de oficinas, y útiles escolares, Nexus Tech Service, y Cablevisión del Atlántico, se unen, para brindarte, financiamiento, hasta por 12 meses, en el equipo tecnológico, que desees, estamos ubicados, en la oficina principal, de Cablevisión del Atlántico, en Santa Ana Atlántida, para mayor información, llámanos, al número, 8852-3987, Nexus Tech Service, Multiservicios, la bendición, atendiéndoles en San Francisco, y Santa Ana, con los servicios de gasolinera, restaurante, Starmar, carnicería, y verdurería, carguas, llantera, y ahora, con balneario, para que venga y disfrute, en familia, un día agradable, con piscinas para niños, y adultos, les atendemos, todos los días, desde las 6 de la mañana, hasta las 8 de la noche, en San Francisco, ubicados, en la salida del gas urbano, y en Santa Ana, en el Boulevard Matute, contamos con POS, para pagos con tarjeta, y el servicio de Rapivac, para que realice, su trámite bancario, venga, y le atenderemos, con mucho gusto, Multiservicios, la bendición, Inversiones Espinosa, ofreciéndole todo, para la agropecuaria, concentrado para ganado, porcinos, tilapias, aves, contamos, con una completa línea, de medicamentos veterinarios, herbicidas, fungicidas, herramientas para la jardinación, y agropecuaria, bombas de fumigación, motosierras, cortadoras de zacate, alambre de púas, botas, lazos, sombreros, monturas, y todo lo que necesite, ofrecemos, servicio a domicilio, hasta su finca, vendemos al por mayor y al detalle, además, ahora contamos, con la gente Atlántida, para un mejor servicio, estamos ubicados, en San Juan Pueblo, calle principal, frente a Cooperativa Seiveña. Cablevisión del Atlántico, comunica, a todos los clientes, de las comunidades, de la Unión, Montepobre, Ceiba Mocha, El Gancho, Cáceres, y demás comunidades, que ya cuenta, con nueva oficina, ubicada, en la Unión, Barrio El Centro, frente a la casa, del señor, Marcio Rivera, recuerda, que siempre contamos, con los mejores servicios, de internet, y televisión digital, visítanos, para más detalles, Cablevisión del Atlántico, uniendo, el centro de Atlántida, necesitas vender más, y no sabes, cómo hacerlo, en CBA TV, te ofrecemos, más que publicidad, somos tu herramienta, ideal, para poder llegar, a tus clientes, y posicionarte, en la mente de ellos, contáctanos, y consulta con nosotros, cómo poder apoyarte, somos CBA TV, tu canal, con espacio para todos, ¿tienes algún proyecto, de construcción, o tal vez, un plan de mejoras, para tu hogar, ven, a Pedrecería Humanitos Cárcamo, donde seguramente, encontrarás, todo lo que necesitas, contamos con, Cepinto, Faría, los mejores bloques, de la zona, canaleta galvanizada, sin, y alucin, madera, pintura, cerámica, herramientas, y mucho más, pintura, Gerwin William, tamaño galón, agua y aceite, búscanos, sucursal número uno, calle principal, El Naranjal, sucursal número dos, al lado, de la posta policial, Santa Ana, te esperamos, Noticiero CBA Meridiano, marcando la pauta, en noticias, en el centro de Atlántida, con más de 15 años, informando al pueblo, somos los únicos, comprometidos, con la labor informativa, para crear opinión, pública, estamos, donde está la noticia, sintonícenos, de lunes a viernes, de once de la mañana, a doce y media meridiano, Noticiero CBA Meridiano, Reventón de Precios Bajos, de Molineros Comercial, porque la adrenalina sube, nosotros bajamos nuestros precios, para que llenes tu hogar, aprovecha las mejores promociones, para tu hogar, descuentos de contado, regalos por tus compras, además, tenemos entrega a domicilio, gratis, Reventón de Precios Bajos, de Molineros Comercial, el amigo de tu hogar, búscanos, en nuestras redes sociales, No te pierdas, volviendo a las sendas antiguas, con el pastor, Juan Ángel Pérez, todos los lunes, de ocho, a nueve de la mañana, solo por CBA TV, tú quieres ser un verdadero discípulo, hay que permanecer en Cristo, y permanecer en su palabra, Necesita Dios, Necesita Dios, Ya llegó, ya está aquí, Agua la bendición, hasta la puerta de su casa, 100% purificada, a base de humosis inversa, luces ultravioleta, y ozono, se disfruta en la casa, y la beben en el trabajo, en la masica la prefiere, y también en todos lados, Agua la bendición, Agua la bendición, envasada y distribuida, por Agua purificada, la bendición, la masica atlántida, barrio el centro, Honduras, Centroamérica, puede hacer los pedidos, en los camiones repartidores, de Agua la bendición, Agua la bendición, Taller de motos, y repuestos Génesis, ubicados, frente a la municipalidad, de la masica, y número 2, en San Juan Pueblo, muy cerca del puente, contamos con un amplio surtido, de repuestos, para su motocicleta, y de las mejores marcas, todo lo que necesite, lo encuentra aquí, en Taller de motos, y repuestos Génesis, le ofrecemos, servicio de reparación, con garantía, somos el mejor, taller de motos, de la zona, y con los precios, más bajos, visítenos, en nuestras dos tiendas, ubicada en la masica, y San Juan Pueblo, te atenderemos, muy amablemente, Taller de motos, y repuestos Génesis, Bodeguita Neredy, donde puedes encontrar, lo que necesitas, como ser, producto de abarrotería, en general, con las carnes, y verduras, más frescas, de la zona, recordándole, que ya contamos, con las marcas, favoritas, en línea de ropa, como ser, Pepe, Nike, Adida, entre otras, marcas campeonas, si quiere iniciar, su negocio, nosotros le ayudamos, contamos con ventas, por mayor y al detalle, con los precios, más bajos de la zona, búsquenos en la Masiga Atlántida, una calle atrás, de Poyolandia, recuerde, que solo a Bodeguita Neredy, le da un respiro, a su bolsillo, No se pierda su programa, Debates, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, debatiendo temas, de mucho interés, y de actualidad, política, sociales, desarrollo económico, y mucho más, con invitados especiales, con el panelista, del Merkirós, del Merkirós. En Climefa, somos más que una clínica, somos un equipo de profesionales, comprometidos, a cuidar de tu salud, y la de tu familia, brindándote, la mejor atención médica, del centro de Atlántida, con excelentes estándares de calidad, tecnología de punta, y comodidad para ti. Climefa, la salud de la familia, en las mejores manos. Continuamos. Continuamos. Regreso a nuestro compromiso comercial, nos acompaña el señor alcalde Enrique Matute, que pues viene a hablar de este tema, de la limpieza, alcalde, pareciera ser un trabajo, que no muchos lo notan, pero es de mucha importancia, este trabajo se ha venido haciendo, en la calle principal, luego ahorita va para Santiago, Río Arriba también. Sí, muy buenas, Osman, y a todos los televidentes de CBA, verdad, siempre agradeciéndoles, verdad, por, siempre, y los a cubrir, verdad, nuestras labores que estamos haciendo, en nuestro municipio, sí, como ustedes saben, verdad, siempre tenemos, gente, en los municipios, desordenada, verdad, que siempre los tira la basura en las calles, y también, como ustedes ya saben, ha estado lloviendo, la hierba ya comenzó a crecer, y, y estaban bien feas las entradas, verdad, con sucio, los campos tienen también feos, con también ya creció la maleza, también los cementerios, también el baño, el baño que tenemos Santiago Arriba, entonces, verdad, y también, por otra, que era la epidemia, verdad, que no se podía hacer nada, porque nadie podía salir, aunque yo siempre les he dicho, verdad, nunca me van a decir, que soy mentiroso, que nada tiene que hacer, que no salga a las calles, pero si tiene su trabajo, y algo que hacer, si tiene que salir, pero hay mucha gente, que no tiene nada que hacer, solo es como dicen, allá en mi tierra, solo por andar aplanando calles, aquí les llaman, que andan trabajando con su travis, pero en mi pueblo, les decimos, aplanando calles, que andan aplanando calles, gente que no tiene nada que hacer, bueno, ya ustedes miraron, verdad, que desde antier, estamos en una labor, verdad, en el desvío de San Francisco, lo mismo, hoy comenzamos otra vez, porque, de nada sirve chapear, y que queda ahí el monte, en la calle, hay que recogerlo, y se va a tirar, hay que recogerlo, hay que botar al basurero, verdad, y miraron, andamos dos carros, los dos, verdad, son míos, ellos, esos carros están moviendo, con combustible mío, nadie va a decir, que la corporación, me ha donado combustible, esa gente también, yo la estoy pagando de mi bolsa, porque es bonito, verdad, yo siempre me ha gustado, ver que el municipio, se mire bonito, y es lo que estamos haciendo, verdad, siempre ustedes han entrado, a San Francisco, y han visto que está bien chapeadito, y esa labor, la hacemos, personalmente, esa no hacemos, por la municipal, eso sale de mi bolsa, de verdad, pero, si me gusta, siempre colaborar en eso, de que nuestro municipio, se mire bonito, esto es muy importante, alcalde, ¿cuántos días ya dice, que tienen de estar con esto? Bueno, ahorita llevamos tres días, como en Llorita, solo terminar de ahí, vamos para Santiago arriba, y ahí los chapeadores, ya están en los parques, están también en los cementerios, como te digo, verdad, y como te digo, estas labores, como dicen, personal, y eso les pido a la gente, verdad, que colaboren, verdad, que no los tiren, la basura en las calles, porque, puchica, como siempre les repito, verdad, yo no soy ni nacido, ni criado en el municipio, y he dado todo por el todo, por el municipio de San Francisco, y gente que son de acá, nacidos y criados, y no cuidan su municipio, que lástima, verdad, pero, bueno. Hay un votadero municipal, alcalde, que da pena, decía usted, en la entrevista reciente, que le dimos, esta es la cara de entrada al municipio, y cuando uno ve, toda esta margen izquierda, así como estamos viendo, en ese momento estaba limpia, hoy el lado derecho ya queda limpio. ya hoy ya queda limpito, el otro lado derecho, verdad, y como tú viste, siempre digo, doy gracias a gente, que se preocupa por nuestro municipio, verdad, y mire unos voluntarios, que fueron a sembrar unas plantitas, verdad, en la mera entrada de San Francisco, mil gracias, verdad, por colaborar, y puchica, no lo hacen, por mí, verdad, lo hacen, porque es bonito, porque es bonito el municipio, y lo felicito. Y esto, esto, alcalde, lo va a extender, dice que va ahorita, para el balneario público, que está acá, porque obviamente, ya la gente, ya está saliendo un poco más, y está re chuco, y le dejan un montón de basura ahí. Sí, todos los, hay dos bañuarios, que tenemos en el municipio, está el del que les ha conocido, el manguito, aquí cerca de estas calles. también lo vamos a chapear, verdad, porque está montoso, y yo, ya la gente, como les digo, ya la gente va a los bañuarios, y esto ya, esta enfermedad, ya esto ya quedó, ya quedó como el dengue, la malaria, el chingú, y hay todas las enfermedades, el SIDA, esto ya quedó, esto es mentira, esto, dicen que va a salir la vacuna, pero aunque salga, siempre va a quedar, aquí lo que tenemos que tener, verdad, es tomar la vida de seguridad, entonces, ya no tengamos miedo, y cuidémoslos, porque el virus, si existe, mucha gente dice que no, pero si existe, ya ustedes han visto, cuántos cuerpos, almas han fallecido, aquí, verdad, en nuestro municipio, y no digamos, ya en toda Honduras, y todo el mundo, el virus existe, entonces, hay esa gente, verdad, que no cree, pero si hay que tener, la bioseguridad, verdad, y hay que usar la mascarilla, aunque no lo guste, aunque lo sogue, pero, si queremos vivir, tenemos que cuidarlo, y protegerlo. Alcalde, se ha hecho grandes esfuerzos, con este, Fuerza Honduras, creo que se llama, a la municipalidad, ha puesto, un porcentaje, creo que 45%, sin tomar equivocarme, se ha hecho de todo, para poder, estar trabajando de la mano, se han confundido, y a mi me gusta aclarar, verdad, porque, ellos creen, como dijo el gobierno, que había enviado, un millón cuatrocientos, pero la cosa no es así, el gobierno mandó, ochocientos cincuenta mil empiras, y ha hecho un rebolso, como de seiscientos, ahorita, y nosotros, como la corporación, vamos a poner, quinientos cincuenta mil empiras, verdad, que ahí se ajuste, el millón cuatrocientos, pero, que quede claro, verdad, porque nosotros, estamos poniendo, quinientos cuarenta mil empiras, y con esos, ochocientos cincuenta mil empiras, el gobierno quería, que nosotros, hiciéramos un treaje, verdad, que, todos lo conocen, como un hospital, móvil, pero, se imaginan, hay que, construir el hospital móvil, hay que comprar, lo, lo básico, entonces, yo creo, y hay que pagar, también, una planilla, como de ocho personas, entonces, no lo va a alcanzar, por tres meses, no lo va a alcanzar, porque, imagínense, un médico, está ganando, veintinueve mil empiras, una enfermera, está ganando como once mil, y así van, los cargos, verdad, entonces, no los iba a alcanzar, ochocientos mil empiras, yo creo que nosotros, aquí en el municipio, yo siempre me he preocupado, verdad, mejores de Atlántida, ya están todos climatizados, y como les digo, ahí lo que necesitamos, solo es, que la gente que está ahí, que trabaje, que ponga todo por el pueblo, y que trabaje, eso es lo único, pero en los centros de salud, ahí todo, le metimos todo lo que necesitamos, ahorita, ya los tenemos, hoy sí, como ya no son un centro de salud, yo digo que hoy sí, son un hospital, porque, ahorita con la ayuda de, Fuerza Honduras, con los seiscientos mil empiras, que nos han llegado, hemos comprado, tanques de oxígeno, camillas, aire acondicionado, ahí tenemos las imágenes, Cristian, creo que la semana pasada, el miércoles, hicimos la entrevista, y ahí están las imágenes, ese día que yo fui, estaba entregando, aire acondicionado, modificando una sala, que asumo que ya está terminada, esa sala, es en el centro de salud, de San Francisco, esa la vamos a dejar, especialmente, verdad, para aquella gente, que ya como dicen, ya van las últimas, entonces, darle los primeros auxilios, por eso tenemos ya, los tanques de oxígeno, ahí compramos dos y dos, compramos cuatro, dos para Santana, y dos para San Francisco, y todo ha sido así, dos camillas, para Santana, dos para San Francisco, todo mitad y mitad, para que no vayamos a estar, verdad, careciendo de algo, no, yo siempre pienso en el futuro, porque eso siempre lo va a servir, para el futuro, verdad, como les digo, esa es mi intención, la verdad, preocuparme por salud, y hoy si vamos a obtener, no son centros de salud, hoy vamos a tener, un mini hospital, lo único que nos va a hacer falta, como que dicen, es un doctor, tan siquiera diario, las 24 horas, que, que lástima, verdad, que el gobierno, no se preocupa por eso, pero algún día, si yo sigo como alcalde municipal, esas son mis gestiones, verdad, que tengamos un hospital, un médico, las 24 horas, en los centros de salud, verdad, porque ya estos municipios, ya lo necesitamos, aquí, trasladamos mucha gente, para la ceiba, entonces, si nosotros tenemos, un médico, en los centros de salud, y ahí tenemos todo, ya todo lo básico, lo tenemos, y ahí no hay que inventar, que hace falta esto, y esto, hemos comprado, hasta ese aparato, para ver las reografías, todo eso, lo tenemos, ya no les digo, es un mini hospital, entonces, me he preocupado, verdad, yo creo que ustedes lo han visto, en seis años, que hemos estado, como alcalde municipal, hemos sido transparentes, los han clasificado, como dicen, el Lamón, los clasificó, como uno de los tres mejores, alcaldes de Honduras, que mucha gente, eso lo sabe, y yo siempre se lo repito, no fui ni el número tres, yo digo que fue, yo soy el número uno, de todo Honduras, porque se imaginan, pusieron a Papi a la Orden, en primer lugar, y ahí pusieron a Don Mario Meléndez, en segundo, y a Enrique Matute, lo pusieron de último, verdad, como ustedes saben, somos de Libre, pero que se va a hacer, yo digo que somos uno de los mejores, verdad, porque competir en 298 alcaldes, y salir uno de los tres mejores, ya ganancias, sin ayuda del gobierno, ya ganancias, entonces yo digo, que somos uno de los mejores, y eso que se sienta feliz, verdad, el municipio de San Francisco, que han tenido un buen alcalde, hemos trabajado con transparencia, toda la plata que nos manda el gobierno, las transferencias, lo hemos demostrado que se gasta, lo hemos sabido invertir, como dice Oma, verdad, así es que... Alcalde, hay una pregunta que yo le quiero hacer, creo que ahorita, en este tiempo de pandemia, han recibido orden del gobierno, de enfocarse más en este tema pandemia, si nosotros ahorita... O sea que no han parado proyectos, si nosotros hemos parado proyectos, verdad, y sacrificado otros proyectos, porque como ya saben, verdad, nosotros trabajamos con un presupuesto, que lo ejecutamos desde un año pasado, y lo que hemos hecho, he ido cancelando, verdad, varios proyectos que íbamos a hacer este año, y no se han hecho por esto de la epidemia, que estamos invirtiendo el dinero, en eso, así es que si no les llega a sus proyectos, que los habían pedido... Hay que esperarse un poco. Si, no me echen la culpa a mí, pero vamos a dejarlos para otro año, verdad, y los que podamos ejecutar este año, los vamos a ejecutar, porque... Si no, que le den el voto, para que lo vuelvan a elegir. No, ya la gente, ya sabe, ya la gente, yo creo que no se equivoca, verdad, ya no creo que vayan a querer, a ir a inventar, a probar otra cosa, porque yo creo que ya saben lo que tienen, y en seis años, les hemos demostrado, con transparencia, verdad, de salir uno de los tres mejores, alcaldes de Honduras, no es porque uno quiera, es porque... está haciendo un trabajo. ...lo han decidido desde arriba, ya hemos hecho un buen trabajo, así es que, si la gente no mira eso, y yo creo que, cuando la gente sale de aquí del municipio de San Francisco, a otro lado, se sienten orgullosos, porque, si hablan de alcaldes, les van a decir que tienen uno de los mejores alcaldes de Honduras, entonces, yo digo que la gente de mi pueblo se va a sentir orgullosa, verdad, por eso, porque no les van a decir que tienen un alcalde corrupto, que solo llegué a robar, a enriquecerme a la municipalidad, no, ustedes han visto, hemos hecho proyectos grandes, que no hemos gastado ni en los tres proyectos grandes, yo creo que no se gastaron ni 10 millones, que, puchica, el centro de salud de Santa Ana, el de San Francisco, y la municipalidad, yo creo que esos proyectos, los hubieran hecho otros, otras personas, hubieran gastado al menos unos 150 millones de pesos, pero no, tenemos un alcalde, como dicen acá en el municipio, que somos transparentes, y la corporación ahí está, que nosotros trabajamos transparentemente. Alcalde, como todo ciudadano, hoy viene también, a interponer una denuncia, me dijo, previo a la entrevista. ya se me estaba olvidando, verdad, porque, antes no éramos mucho para hablar, pero, ya ahora nos gusta hablar bastante, sí, mira, nosotros, yo sé que las personas, verdad, por X personas, lo voy a decir, verdad, van a una aldea, y les hablan, que le van a sacar, se doy la nueva, la gente en veces, cae en ese juego, verdad, yo les digo, a los habitantes de nuestro municipio, verdad, que no se preocupen, que todos van a sacar su cédula, así es que, no lo hagan ir a otro municipio, porque si lo hacen, si tienen la voluntad de darme el voto, no lo van a poder hacer en las votaciones, porque si lo sacan en la masica, o lo van a sacar en la unión, o el porvenir, no van a poder darme el voto. Así es que, tengan paciencia, que la otra semana, vamos a comenzar, con el municipio de San Francisco, ya, a tramitar la nueva cédula, solo tengan calma, no se dejen engañar, tengan paciencia, que la otra semana, nosotros vamos a comenzar, así es que, no se dejen engañar, no vayan a sacar su cédulo, a otro lado, porque no me van a poder dar el voto, que quiera dármelo, así es que, cálmense un poquito, que todos van a tener su nueva cédula. ¿Ha recibido algún tipo de información, alcalde, que gente de su municipio, o de San Francisco, esté yendo a, en este caso, creo que hay triaje, en reglamento en Porvenir, y en la masica? En Naranjal, sí, sí, ya los han dicho, verdad, que han andado varios carros, traiendo la gente, de esas aldeas, de Santiago abajo, de Santiago arriba, uno de Frisco 1, miren, tengan cuidado, yo les vuelvo a repetir, si ustedes transmitan su cédulo, ahorita, en otro municipio, no van a poder darme el voto, porque ya los traslados, no van a existir, así es que, tengan paciencia, y también, verdad, toda aquella gente, de otro municipio, que quiera venir, mandar el voto, acá en nuestro municipio, si le parece, cómo trabajamos, en nuestro municipio, pues, también lo pueden venir a hacer, pero tramitar la cédula, en el municipio de San Francisco, que quiera dar el voto, verdad, así es que, cálmense, que en la otra semana, ya vamos a comenzar, en el municipio de San Francisco, a tramitar la nueva cédula, toda esa juventud, preparando, porque yo sé que hay mucha juventud, que no tiene su cédula, a todo mundo, se le va a tramitar su cédula, solo tengan calma, la otra semana, que ya muy pronto va a ser, y no lo hagan, verdad, no vayan a otro municipio, porque, como les digo, si quieren darme el voto, no me lo van a poder dar, en las próximas elecciones, porque no van a haber traslado, ya esos traslados, ya ahorita, ya quedaron abolidos, por eso, con estas nuevas cédulas, ya eso queda, votado, entonces, así es que, solo tengan paciencia, y en la otra semana, comenzamos en el municipio de San Francisco, vamos a comenzar por las aldeas, creo yo, primero, y después vamos con Santa Ana, y después con la cabecera, verdad, que es San Francisco, entonces, tengan paciencia, no se apuren, solo porque lo vayan a engañar, y recuerden que los políticos, solo lo buscan, cuando ocupan un, un trámite de ustedes, pero cuando tienen necesidad, no se recuerdan de ustedes, recuerden, que cara han visto ahorita, en la epidemia, yo creo que solo han visto, a Enrique Matute, y ahí a nadie más, entonces, no se dejen engañar, verdad, la cédula, la vamos a sacar, aquí en el municipio, y, para que ejercen su voto, verdad, acá en el pueblo, así es que no se dejen engañar, porque ahorita los van a andar chineando, los van a andar besando, y todo, no les va a importar el COVID, entonces, pero, como les digo, ya saben los políticos mentirosos, que lo que hacen, solo es venir a engañar a la gente, inocente, verdad, y humilde, porque es lo que hacen, con la gente ya preparada, y estudiada, no la van a, como dicen, a pajear, dice uno, aquí, en nuestro municipio, tengan cuidado, no se dejen pajear, como dice uno, así es que, solo les pido, verdad, que tengan calma, que la otra semana, comenzamos, verdad, con el trámite de la cédula, en nuestro municipio, no se dejen engañar, verdad, porque yo sé que lo han hecho, ya me han salido, ya me han llamado, que, como, tres, cuatro carros de paila, han salido de Santiago abajo, otro de arriba, de Santiago arriba, otro de Frisco 1, entonces, tengan cuidado, verdad, no lo estén haciendo, porque, otra, ustedes saben que, cuando tienen una necesidad, en las comunidades, a quien buscan, yo no creo que van a ir a buscar, al alcalde de la Masica, o van a ir a, a buscar el de la Unión, entonces, al que buscan es a Enrique Matute, verdad, entonces, así es, tengan paciencia, que vamos a tramitar la sucedulidad, que hay gente que ha sido engañada, y la han llevado, a tramitar su cédula, a Naranjal, o a Masica, o a la Unión, ustedes pueden buscarme, y me dan su nombre, y eso lo podemos corregir ahorita, porque, toda esa documentación, todavía no la han mandado, todavía está en el sistema, que se puede hacer algo, entonces, todas esas personas, que se quieran arrepentir, y fueron a hacer el traspaso ahorita, de sacar la cédula a Naranjal, o a la Masica, o a la Unión, entonces, pueden buscarme, o enviarme un mensaje, o buscar a alguien de la municipalidad, y nosotros, les apuntamos su nombre, y lo ponemos en el sistema, de acá de San Francisco, para que vote acá, si los quiera apoyar, verdad, con el voto. Alcalde, algo más que agregar, en relación al trabajo, que están haciendo. No, pues, yo como digo, verdad, Osman, hay que tener conciencia, verdad, porque, si no queremos a nuestro municipio, creo que no lo queremos, ni nosotros mismos, verdad, porque si no, esta es nuestra casa, digamos, nuestro municipio, entonces, si queremos nuestro municipio, también, yo creo que queremos nuestras casas, verdad, que han de estar aseadas, pero yo creo que esa gente, que tira la basura en la calle, así que, hayamos sacos, bolsas, pues, yo me imagino que en la casa de ellos, también, hacer un relajo, verdad, porque si no tienen conciencia, y tiran la basura en la calle, entonces, yo creo que en la casa de ellos, también, ha de ser así, verdad, porque yo creo que, el que visita mi casa, no va a ver los relajos, ni nadie va a ver, así, botando basura en la calle, entonces, yo creo que si no lo ordenamos, desde nuestras casas, no lo vamos a hacer afuera, pero, verdad, hay que tener conciencia, siempre les pedimos, verdad, y siempre les ruego, de por favor, verdad, que este municipio de ustedes, no es mío, no lo tomen a colores políticos, porque mucha gente cree que, ah, este alcalde es de otro partido, hay que hacerle esto, no, no me lo están haciendo a mí, se lo hacen ustedes mismos, porque, aquí ven su familia, aquí ven sus hermanos, padres, abuelos, y todo, entonces, cuidemos, verdad, nuestro municipio, aunque, como les repito, verdad, yo soy allegado al municipio, pero, ha dado todo por el todo, por el municipio de San Francisco, verdad, y, colaboremos todos, y el municipio va a salir adelante, verdad. Muchas gracias, señor alcalde, por su intervención, y, pues, pedir, como todo ciudadano, hacer una denuncia pública, y viene a dar la cara. Obviamente, no ha mencionado nombres, asumo que por ética, obviamente, usted conoce ya los, la situación esta. Vamos a ir con más información, nosotros, alistemos a la doctora Marnen López, que dialogó con nosotros, en relación al tema de coronavirus, porque en la masica, han llegado ya, a más de 170 casos, efectos activos, obviamente, hay muchos recuperados, pero estos datos, nos tiene la doctora Marnen López. Doctora, han empresado ya, lo que es, las brigadas, barrio, barrio, casa a casa, de Fuerza Honduras, que obviamente, pues, es un beneficio, y que ya, se ha puesto en marcha, acá en la masica. Sí, pese a las diferentes, dificultades que hemos tenido, verdad, en cuanto, a ese presupuesto, sí, ya comenzaron, la operación, Fuerza Honduras, en el municipio, con brigadas médicas, operativos de violencia, y también, atendiendo a los, dos triajes, ya el lunes, a partir del lunes, 30 de agosto, ya va a estar funcionando, el centro de triaje, aquí en la masica, va a estar ubicada, acá en los, en los establecimientos, de salud, que se están construyendo, en la parte, donde es la emergencia, ahí va a estar funcionando, ya a partir del lunes. Doctora, ¿ya está dando resultados, esta brigada? Sí, solo el lunes, que, bueno, el martes, que comenzaron, ya nosotros, empezamos a hacer, 30 visitas, a 30 negocios, ya el miércoles, que comenzaron las brigadas, pues, se visitaron, 234 personas, para poder, captar, a pacientes sintomáticos, se detectaron, 9 sintomáticos, ya con su tratamiento, y, pues, creo que, la captación, ha sido muy buena, y esto, esta semana, hoy vamos a hacer, el consolidado, de todo lo que se ha hecho, y, pues, si se ha visto, la gran cantidad de personas, que, pues, hemos podido captar. Últimamente, he escuchado al alcalde, una entrevista, para una radio, a nivel nacional, la HRN, decía, que habían 180 casos, entre la semana, ¿cómo está la situación, hasta este día de hoy? Bueno, hemos tenido, algunas dificultades, y lo vuelvo a decir, públicamente, verdad, que en los comunicados, de Sinajer, nos han, adjudicado, casos de San Francisco, que no son para usted. Como nosotros, somos un centro de respuesta rápida, de la red, nosotros tomamos muestras, en, en estos dos municipios, y, nos han adjudicado, muchísimos casos, hubo un día, que salieron, 36 casos, y dos 36, no teníamos ni uno. Entonces, esas son las situaciones, que hemos, tenido, dificultades, sin embargo, en este momento, hasta el momento, contamos con 172 casos, pero, casi todos recuperados, solo están activos, unos 10 o 15 casos, pero, los demás están recuperados, ya, y, sí, hemos tenido muertes, hemos tenido muertes, que han sido, pues, atendidos en el hospital Atlántida, y nos han mandado la ficha, y también los resultados, de los casos, ya confirmados. ¿Cuántos decesos, hay? Hace el momento, digamos, seis, verdad, pero, sí, han habido algunos, que no se han podido captar, porque no fueron nunca, a una clínica pública, sino que solo a una clínica privada, y solo se dice, que fue el COVID la muerte, pero no se ha podido confirmar. Doctora, algo muy importante, y que la mayoría de médicos, lo dicen, es que, por lo general, el paciente, está llegando muy tarde, con los síntomas muy avanzados, cuando esto se puede prevenir, con el medicamento maíz. Sí, definitivamente, que en este momento, en el que estamos, estamos realizando, un diagnóstico, más clínico, que laboratorial. ¿Por qué? Porque, hay muchos pacientes, que están con los síntomas, y todavía no han creado, su anticuerpo, por lo tanto, la prueba rápida, le va a salir negativa. Y también, el hisopado, tenemos que tener criterio, al momento de tomarla. Pero, por clínica, nosotros hemos captado, muchos pacientes, y en un determinado tiempo, le tomamos la muestra de hisopado, y pues, ha sido bien poco, las personas, que han salido negativo, con esos nuevos criterios, que hemos optado, por hacer. Esperan, y retomando el tema, de las caravanas, estas de salud, en la calle, esperan obtener, mejores resultados, más captación, o más personas, recuperadas, o, ¿cuál sería el resultado, que ustedes buscan? Bueno, el objetivo de esto, para empezar, es descongestionar, los establecimientos, ¿verdad? Y evitar el contacto, de todas las personas, que puedan estar sintomáticos, con otras personas, como huérperas, como embarazadas, como niños menores de 5 años, pacientes de la tercera edad, que solo va por su medicamento, de la presión, y para eso también, los centros de triaje. Otro objetivo, pues, es captar a tiempo, el paciente sintomático, porque, no es lo mismo, que usted sienta, una gripe, un dolorcito de cabeza, y usted se automedique, a que usted le dé, una historia clínica, al doctor, y el doctor, pueda determinar, si amerita, o no amerita, el tratamiento, y así, poder prevenir, complicaciones, futuras. Hay medicamento, porque he recibido, algún tipo de, quejas, a veces de la gente, a veces injustas, o justas, no sé, pues, el canal, tenemos un espacio abierto, de que no se da el medicamento, o no se le da completo, ¿cómo está la situación? Sí, bueno, incluso, ayer, antier, nos desplazamos, a la región departamental, para poder, por lo menos, abastecer de maíz, ¿verdad? a los establecimientos, que lo están dando, en este momento, no tenemos zinc, sin embargo, nosotros buscamos alternativas, por ejemplo, tenemos zinc, el líquido, entonces, le damos la dosis, calculada, para que funcione, y si no, pues, lo damos, y lo que falta, se le dan una receta, para que lo complete, a modo de que al paciente, no le salga tan caro, porque el tratamiento, si, completo, yo he visto, que en algunas clínicas privadas, está bastante, alterado el precio, o no alterado, sino que está caro, bueno, entonces, tratamos de que, al paciente, se le pueda dar, por lo menos, lo que contamos, y ahorita, si lo tenemos, pues, en los centros de salud, y esperamos, que aquellas personas, que estén presentando síntomas, pues, puedan acudir, ya, sin ningún miedo, sin ninguna estigmatización, a los centros de triaje. Hay también personas, que tienen capacidad de adquisición, y de repente, quieren todo regalado, y hay otras personas, que tienen COVID, y no tienen capacidad de adquisición, porque están, asumo que anda, cerca de 4 mil lempiras, hay gente que no tiene, como pagar esto, entonces, hay que ser, como consciente también, doctora. Sí, bueno, cabe mencionar, que el tratamiento maíz, o el tratamiento que nosotros brindamos, es para cualquier ciudadano hondureño, ¿verdad? Sin embargo, como usted dice, hay unas personas, que pueden adquirirlo, de otra forma, y hay otras, que definitivamente, tienen que, obtenerlo, por el centro de salud, pero, si nosotros, no lo tenemos completo, o por casualidad, falta uno, medicamento, entonces, nosotros les brindamos la receta, para que ellos la puedan hacer, y si no, buscamos alternativas, de cómo, hacérselo, pues, completo. Muchísimas gracias, doctora. Ya regresamos. CBA Matutino, donde somos pioneros, en la información, dirigido, por Delmer Quirós, y la copresentadora, a Abigail Meléndez, véanos, de lunes a viernes, de 6.30, a 8 de la mañana, CBA Matutino. Celebremos juntos, con la promoción, la ceibeña Cime Premia, sea un afiliado activo, y gana, televisores, celulares, dinero en efectivo, y muchas recargas, electrónicas, participas, por cada depósito, de 200 lempiras, en tu cuenta de aportaciones, compras con tu tarjeta, de débito, y a realizar transacciones, mediante Ceibeña Móvil, son muchos los ganadores, participemos, de esta fiesta de regalos, con la cooperativa Ceibeña, agilidad y solidez, para todos. Laboratorios Dubón, en San Juan Pueblo, y Santa Ana, agradece a sus pacientes, por su fiel confianza, en todos estos años de servicio, y para brindarle una mayor atención, ahora abre su nueva sucursal, en el desvío de Santa Ana, contigo al punto de taxis, llevando más cerca, el servicio de exámenes, de laboratorios, al pueblo de Santa Ana, San Francisco, y sus alrededores, le ofrecemos, los servicios de hematología, uroanálisis, parasitología, química sanguínea, pruebas especiales, T3, T4, TSH, todas las pruebas, para la detección de artritis, función hepática, y función renal, contamos con el servicio, de urocultivos, para detección de bacterias, en la orina, visítenos, en Laboratorio Dubón, estamos ubicados, en San Juan Pueblo, Colonia Nuevo San Juan, cuatro cuadras, del centro de salud, hacia el norte, y en el desvío de Santa Ana, contigo al punto de taxis, porque encuentro medicamentos, de excelente calidad, al mejor precio, porque aquí recibo, la mejor atención, muchas gracias, porque encuentro, sus productos, y mucho más, en Farmacia Climepa, somos los únicos, que combina salud, belleza, y ahorro, todos los días, tenemos a disposición, todos los servicios, completos, en el menor tiempo posible, con médicos, altamente capacitados, Farmacia Climepa, la salud de la familia, en las mejores manos, CBA Matutino, donde somos pioneros, en la información, dirigido por Delmer Quirós, y la copresentadora, Abigail Meléndez, véanos, de lunes a viernes, de 6.30, a 8 de la mañana, CBA Matutino, La Municipalidad de La Masica, que dirige, el licenciado, Gerardo Quijada, continúa trabajando, para el mejoramiento, del municipio, con proyectos importantes, como la clínica, periférica de salud, misma que estará, habilitada, en los próximos días, en la cual, se brindarán servicios, de salud, de primera mano, siempre pensando, en el bienestar, del pueblo, esta clínica, se ha venido construyendo, en varias etapas, y tendrá un costo final, de 4.5 millones, aproximadamente, convirtiéndose, en la clínica pública, más grande, del centro de Atlántida, pese a todos los problemas, de hoy en día, la municipalidad, continuará trabajando, fuertemente, para seguir engrandeciendo, el municipio, licenciado, Gerardo Quijada, alcalde. Hola que tal, soy Alisson Luque, acompáñanos a ver, tu programa, Day Music, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, solo aquí, por CBA TV. Reventón de precios bajos, de Molineros Comercial, porque la adrenalina sube, nosotros bajamos, nuestros precios, para que llenes tu hogar, aprovecha las mejores promociones, para tu hogar, descuentos de contado, regalos por tus compras, además, tenemos entrega a domicilio, gratis. Reventón de precios bajos, de Molineros Comercial, el amigo de tu hogar, búscanos, en nuestras redes sociales. Inversiones Montiel, llega a la comunidad del Pino, ofreciéndoles, artículos para el hogar, como un surtido completo, en plásticos, contamos con servicio, a domicilio gratis, hasta la puerta de tu casa, recuerda, que Inversiones Montiel, encuentras lo mejor, para tu casa, puedes contactarnos, al celular, 9737 2652, para entregas a domicilio, recuerda, estamos ubicados, en la comunidad del Pino, frente a carretera CA 13, contigo al puente. Laboratorio Climefa, más cerca de usted y su familia, abre sus puertas, en el municipio de La Masica, la tranquilidad de sus clientes, y resultados confiables, han sido para Laboratorio Climefa, su principal compromiso, respaldado, por un excelente equipo, de profesionales calificados, y avanzada tecnología, logramos brindar análisis especializados, y de alta calidad, con excelencia y responsabilidad. Laboratorio Climefa, la salud de la familia, en las mejores manos. Supermercados Amir, ubicados en el centro de Santa Ana, con gran surtido, en productos de barrotería en general, verduras frescas, y constantemente renovadas, carnes, mariscos, y productos en general. En nuestra área de miscelánea, encuentras todo para sus fiestas, de cumpleaños, bodas, despedidas de solteros, además, de ropa, calidad, y un amplio surtido, en electrodoméstico para tu hogar, y productos plásticos. Aquí encontrarás de todo, visítanos, estamos ubicados, en Santa Ana, Barrio El Centro, y confirma tú mismo, nuestros precios bajos, todo el año, Supermercados Amir. Inversiones Gala, somos los únicos distribuidores, de concentrado Alianza, en todo Atlántida, contamos con excelentes precios, en todas nuestras líneas, de producción animal, distribuidores exclusivos, de líneas veterinarias, fertilizantes y agrícolas, ofrecemos, asesoría completa, para los cultivos de palma africana, rambután, maíz y arroz, también contamos con médico veterinario, para el cuidado y bienestar, de sus animales y mascotas, desparasitación, vacunación, tratamiento en general, visítenos, estamos ubicados, en San Juan Pueblo, a la orilla de la CA trece, contigo, a Cooperativa Seiveña. Noticiero Seiveña. Noticiero Seiveña Meridiano, marcando la pauta en noticias, en el centro de Atlántida, con más de quince años, informando al pueblo, somos los únicos comprometidos, con la labor informativa, para crear opinión pública, estamos donde está la noticia, sintonícenos, de lunes a viernes, de once de la mañana, a doce y media meridiano, noticiero Seiveña Meridiano. Comedor Bello Norte, ubicado en el desvío de Santa Ana Plántida, te ofrece gran variedad de comidas y bebidas, pollo frito, pollo a la plancha, chuleta de res y de cerdo, pastelitos, baleanas, tajadas con carne, desayunos, almuerzos y cenas, pescado frito, camarones al ajío y empanizados, pollos rostizados, hamburguesas, además, te ofrecemos nuestra famosa sopa de res dominguera, y nuestro menú económico, pierna de pollo y tortilla, cuarenta lempiras, pechuga de pollo y tortilla, cincuenta lempiras, déjate consentir por las ricas aguas del río Jimérito, ofrecemos espacio para reuniones privadas y de trabajo, cada miércoles, viernes y sábado, gran carioque, ven cada fin de semana con tus amigos y disfruta de grandes fiestas bailables en nuestra champa VIP, Comedor Bello Norte. Continuamos. 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 Vamos de regreso de los compromisos comerciales, y vamos con más información. Nuestro compañero, Delmer Quirós, tiene una entrevista con el doctor Josué Álvarez, del proyecto Miceo, en Santa Ana, y habla pues respecto a la salud vocal y los servicios que están ofreciendo aquí dentro de lo que es la Escuela Francisco Morazán, en Santa Ana, Atlántida. Bien, amigos televidentes, estamos en lo que es la comunidad de Santa Ana, y en esta ocasión vamos a dialogar con el doctor Josué Álvarez, quien coordina lo que es la clínica Miceo, aquí en Santa Ana, que funciona en la Escuela Francisco Morazán. Doctor, cuéntenos, es importante recordarle a la población que ustedes están funcionando, trabajando para cada persona, que quieran pues mantener su higiene vocal. Sí, claro, el Ministerio de Cristianos de Educación siempre comprometido con los niños de la escuela, estamos atendiendo emergencias dentales a los niños de la escuela, para no exponerlos a las aglomeraciones de personas, y atendiendo a las personas particulares también. ¿Se están dando atenciones vía citas? Sí, generalmente nos gusta hacerlo más con citas, por la cuestión de que no se aglutine personas en la clínica. Es importante este servicio para los niños, doctor, ya que sabemos que la población infantil se ve bastante afectada a la higiene vocal. Sí, más en estos tiempos donde los centros de salud se han limitado a atender, atender en la parte odontológica por lo del COVID-19, entonces es más importante porque nosotros estamos dándole la atención a los niños que no podían ir si tenían una emergencia dentale. Y recordarle que la atención a los niños es gratis. Sí, la atención de los niños de la escuela, más o menos han aproximado de 500 niños y unos 30 niños de la escuela especial, son atendidos gratis. Y cuéntenos, ya para también se le ofrece atención a los adultos y a la población de lo que es este sector, ya esta gente sí por consulta debe de cancelar según a lo que venga. Sí, atendemos a los pacientes y hacemos blanqueamientos dentales, restauraciones, hacemos cirugías de terceras, extracciones, prótesis para los adultos mayores, entonces estamos atendiendo. Y también, doctor, sabemos que ustedes como pertenecientes a este ministerio, como es MICEO, han traído grandes brigadas, pero este año por la pandemia, creo que la comunidad no va a gozar de ese servicio. Sí, realmente teníamos planificado para este año tres brigadas, pudimos concluir una que fue una semana antes del 12 de marzo, que fue donde pusieron más o menos el toque de queda, y terminando esa brigada teníamos un enjunio y la de agosto, donde vienen nuestros amigos de los norteamericanos, y lastimosamente tuvimos que cancelar su brigada. Sí, bueno, siempre ustedes están atentos y esperamos pues que, a las próximas nos quite esto, que puedan venir a esas brigadas para poder ayudar a la población. Sí, esperemos que el próximo año, si Dios lo permite, ya podamos por lo menos una brigada que venga, o dos brigadas. ¿En qué horarios atiende aquí en lo que es la Escuela Morazán, la Clínica MICEO? Ok, estamos atendiendo desde 8 de la mañana a las 12, de ahí a la 1 hasta las 4, y los fines de semana hasta las 12. Para todo el público, Sí, para todo el público hemos atendido gente de Naranjal, de San Juan Arriba, que se llama creo, de aquí, de San Francisco, y de bastantes lados de aquí. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Hablando del tema de enrolamiento, dialogamos con Nacer Rodríguez, él es coordinador departamental de Identifícate, nos da detalles interesantes de cuándo se estaría haciendo el enrolamiento, o la nueva solicitud de cédula aquí en el municipio de San Francisco, y en el Naranjal, que es creo que una de las últimas comunidades del municipio, no, terminan este domingo, y van para, o mañana sábado, y el domingo arrancan en la presa, según lo que me explicó Nacer Rodríguez, a partir del 2 o 4 de septiembre, estarían acá en San Francisco, Atlántida. Bien, estamos con Nacer Rodríguez de Identifícate, Nacer, hoy en Naranjal, han arrancado recientes unos días anteriores, estarán en los próximos días, que es muy importante que la población sepa. Sí, arrancamos acá el miércoles, vamos a estar hasta el sábado, ya que la afluencia ha sido muy buena, estamos recibiendo entre 390 y más de 400 personas diarias, vamos a continuar hasta el sábado, el lunes vamos a la presa, y gracias a Dios ya nos incorporan otro kit, para que podamos tener un poquito más todavía de movilidad y más rapidez. Entonces ya casi tenemos un 80% del equipo completo, en lo que es la masica, y vamos a trabajar con más rapidez y más fluidez. Nacer, ¿qué tan importante ha sido en las comunidades anteriores, tomando en cuenta que si se ha quedado alguna gente, tendrán más oportunidades en otras? ¿En otras? Sí, nosotros comenzamos con una prueba piloto, arrancamos en la masica, pero como solo teníamos dos kits asignados, entonces ya para el lunes vamos a tener cinco, para las personas que se nos han quedado vamos a tener una segunda vuelta, y vamos a empezar de vuelta, pero con menos tiempo, pero con más kits, siempre con más personal, con más tecnología, solo que con menos tiempo, entonces vamos, ahorita queremos ir a todos los caserillos, barrios, colones y lugares donde no hemos ido de la masica, y después de eso vamos a hacer un segundo repaso. O sea que la idea es no dejar a nadie. La idea es no dejar a nadie. No se debe quedar a nadie. Si nos toca ir casa por casa lo vamos a hacer. Nacer, el municipio de San Francisco, ¿qué pasa? Porque vemos que están trabajando por venir la masica, ¿cuándo San Francisco? San Francisco, ellos terminaron los técnicos enroladores, la capacitación la semana pasada, ya ayer me notificaron que ya nos vienen los kits entre hoy y mañana, si me vienen hoy, yo les ponemos los usuarios mañana, y arrancamos, a más tardar estamos arrancando el primero de septiembre, el martes. O sea, el próximo mes ya estaría, ya el primero de septiembre estamos arrancando. ¿Entrarían con una prueba piloto ya definitivamente? No, igual, normalmente entramos con una prueba piloto, porque lo que nosotros queremos ver es el sistema, que no nos falle, que aquí estén en buenas condiciones, que los técnicos se vayan ambientalizando más con el sistema, y viendo la influencia de las personas, ¿verdad? Que vayan teniendo aceptación con la población. Cabe destacar que la población debe reunir algún tipo de requisitos, no andar aretes tan grandes, no andar bolsas escotadas en caso de la mujer, no andar gorra, si usa lentes, quitárselo en el momento de la fotografía. A las mujeres que no vayan poco maquillaje, aritos no permitidos, no es permitido camisas escotadas ni hombres ni mujeres, cadenas tampoco, su pelo bien peinadito, recortadito, y no se aceptan camisas de ningún tipo de, que sea logotipo político, y tampoco de equipos de fútbol. Sería un poquito más formal, porque esa es la foto que usted va a andar, pues, por mucho tiempo. En este sentido, pues, solo queda captar esas indicaciones, también debe traer recibo de la energía eléctrica, la casa donde vive. Sí, es opcional. Si usted reside en el municipio, y es de repente, no nació ahí, usted tiene que comprobarnos que realmente es del municipio. ¿Cómo? Con su recibo de luz, o si no con las preguntas de seguridad que le va a hacer el técnico enrolador. ¿Hacen esto, o no hay otro tipo de documentación para comprobar si es o no del municipio? Normalmente, con las preguntas de seguridad, las personas, pues, cuando nos responden, ya nosotros normalmente estamos capacitados para saber si son o no son. ¿Qué hay de aquella persona que por una u otra razón, aunque sea del municipio, no originario, pero hay gente que se pone nerviosa al momento, fallan a estas preguntas de seguridad? No, pues, ellos nos tienen que comprobar, ¿verdad? Tal vez con un vecino, o con su recibo de luz, o tienen que tener alguna prueba. Siempre hay algo que nos ampara de que nosotros, pues, residimos en el lugar donde estamos. ¿Qué mensaje, qué mensaje dejarle nacer a toda la población del centro, Atlántida, específicamente a la de San Francisco, que han estado consultando al canal? ¿Cuándo? 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 Y decirle a los compañeros de San Francisco que ya el tiempo se acabó, hoy sí arrancamos, es 100% seguro, yo ya hablé con los técnicos enroladores, mañana me reúno con ellos, mañana llego al técnico para que les haga sus usuarios, vamos a mandar entre el domingo, a más tardar el lunes, donde vamos a comenzar, y ya, que no se preocupen, que ya con San Francisco arrancamos con todo el departamento de Atlántida, con los otros municipios. Muchas gracias. Ya regresamos. En CBA nos esmeramos por brindarte los mejores servicios, pero para que estos servicios no se vean afectados o interrumpidos, te damos importantes fechas y políticas para que las puedas tener en mente. CBA cobra sus servicios en lo que llamamos mes vencido, siendo la fecha de pago cada 30 o 31 del mes. Adicional, CBA te da 5 días de gracias para realizar el pago de tu servicio. Si realizas el pago después del 5 de cada mes, tu cuenta tendrá un recargo de 20 lempiras. Ahora tus tardes tienen un nuevo sentido, con Atardecer con el Pueblo, de lunes a viernes, de 6 a 6.30 de la tarde, dirigido por el comunicador social Osman Estrada. Osman Estrada, que te muestra nuestras comunidades en un ambiente jocoso y entretenido. Solo aquí por CBA TV, Atardecer con el Pueblo. Comenta, opina y descubre cada una de nuestras comunidades. ¿Necesitas vender más y no sabes cómo hacerlo? En CBA TV te ofrecemos más que publicidad. Somos tu herramienta ideal para poder llegar a tus clientes y posicionarte en la mente de ellos. Contáctanos y consulta con nosotros cómo poder apoyarte. Somos CBA TV, tu canal con espacio para todos. No se pierda su programa Debates. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, debatiendo temas de mucho interés y de actualidad. Política, sociales, desarrollo económico y mucho más. Con invitados especiales, con el panelista del Merquirós. Reventón de Precios Bajos de Molineros Comercial. Porque la adrenalina sube, nosotros bajamos nuestros precios para que llenes tu hogar. Aprovecha las mejores promociones para tu hogar. Descuentos de contado, regalos por tus compras. Además, tenemos entrega a domicilio gratis. Reventón de Precios Bajos de Molineros Comercial. El amigo de tu hogar. Búscanos en nuestras redes sociales. Continuamos. Continuamos. Hacemos un excelente fin de semana, deseando de todo corazón que Dios bendiga y continúe bendiciendo su vida. Va a ser hasta el día lunes, si Dios lo permite, en otra edición más de su programa Noticiero CBA. Saludamos a la gente de Arizona que ha estado pendiente ahí de nosotros en la transmisión. Ya estamos en el casco urbano a través de Arizona Cablevisión y obviamente pues queremos agradecerle su fiel sintonía. Dios les bendiga. Con permiso, buenas tardes. Buen provecho de la hora de sus alimentos. Nos vemos el lunes, si Dios así lo permite. Gracias por ver el video.